¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para todos los que se juntan, no olvides suscribirte, comentar este canal Bueno, ahora mismo estoy en el camino hacia Singaraja En el bengkel de mi amigo de Singaraja Espa resmi Espa resmi Basta resmi Lamentable en el video Para todos los que salen de Singaraja Para todos los que no olviden de suscribirte, no olvides suscribirte y suscribirte Hasta la semana Ya, ya hay que hasta el fin Ya la 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 No olvides suscribirte y ahora voy a scott si acalian dm dm tan hanya untuk harga-harga superparts-nya masih proses baunya udah rusak sekarang dibuat mulus lagi cu musik ok, entonces el baut está bien, solo se muestran de nuevo, ya se muestran de nuevo, ya se muestran de nuevo Es que no sé si esta a olvidación. al ser de alguien que una vez por esto bien mucha gente y aunque harganya murah sekalian dibongkar di bengkel karena juga lumayan deh kayaknya jauh main juga cuy ya ya vespa enggak seperti yang menton-menton metik lainnya karena ini mana ya kalau modern mungkin ya sudah terlihat harga mahal kalau di bawah enak sih sangat lebih kesan tersebut kalian yang baru-baru oke cuy sekarang saya ganti spot pola belakang pakai yang tepar biar lebih action lebih bersih lah daripada ini udah khusam ini masih kecopotan kabel rem saya ganti kabel rem belakangnya karena sudah tidak enak udah kita gerak-gerak itu biar kita aman saya ganti pakai yang baru biar lebih aman kecil langsung kita kasih sinematik dulu deket-deket cuy selamat menikmati cari project selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati y 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